Hola, yo soy Ale, yo soy Esli, y Dan Fesed. Este día fue muy especial porque tuvimos la semana de oración, y como pueden ver, estamos en la iglesia. Este es uno de los eventos más esperados por la comunidad universitaria, ya que una vez al semestre podemos reunirnos y tomar un momento durante la mañana o en la tarde para poder reconectarnos con Dios. Esta semana de oración estamos entrevistando a diferentes estudiantes para ver cómo bien se pregúnen atención, porque esto es... Al 100. ¿Qué es lo que tú has aprendido y cómo es que sientes que podemos mejorar nuestra relación con Dios después de haber escuchado los temas en esta semana de oración? Pues creo que lo más importante es no descuidar nuestra comunión a través del estudio de la Biblia y pues de la oración también. Excelente. ¿Vas a aplicar lo que has aprendido esta semana? Claro. Perfecto. La última pregunta. ¿Tú te acuerdas del canto tema que hemos estado entonando durante esta semana? Sí, es el himno Jesús se ama. Excelente. ¿Podrías cantarnos un pedacito? Dos. Bueno, le da pena. A ver, otro día le escucharemos cantar. ¿Qué te gustó más sobre la semana de oración? Bueno, me gustó los mensajes que nos ha compartido como niños y para la comunidad. Es una información muy útil y las historias que nos compartimos para acercar nuestra atención. ¿Recuerdas de dónde está? Sí, él es de Perú. ¿Las personas pueden cambiar? Yo creo que sí. En esta semana hemos visto cómo Dios nos da segundas oportunidades y si las aprovechamos tenemos ese beneficio de cambiar si nosotros queremos y si aceptamos lo que él nos dice y las oportunidades que él nos da. Muchísimas gracias. ¿Alguna frase que te haya impactado en tu vida? De hecho, la escribí aquí. Dios nunca te va a pedir lo más difícil. Él solo te va a pedir lo que puedas hacer. Excelente. Qué lindo que tengas ahí tus notitos para que cada vez que abras tu Biblia puedas recordar esas frases. Y ustedes también no se olviden de anotar sus mensajes o esas frases importantes que puedan impactar sus vidas. ¿Cuál ha sido tu historia favorita de hoy en la que él ha hablado durante las sermones? Bueno, mi historia favorita de hoy sería sobre qué perfumos busas. Es sobre la señora que compró el perfumos y la puso de pies de Jesús con él y cómo se fue básicamente criticada por él. Y luego Jesús explicó a ellos cómo se honró a Él más que nadie lo hizo. ¿Cómo podemos mantener una relación con Dios? Ok, debemos de tener un carácter de amor al no juzgar al prójimo y también tenemos de tener una relación directa con Él mediante la oración. Se nos ha dicho en esta semana que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo sobre todas las cosas y que nuestro carácter de amor debe de ser más e incluso que nuestros propios impedimentos en lo que es el régimen de la iglesia. Esta semana, ¿alguna frase que hayas escuchado que haya impactado tu vida? Sí, la que dice que Jesús no se cansa de perdonarnos, más bien nosotros nos cansamos de pedir perdón. Qué bonita frase. ¿Cómo crees que podemos mantener una relación con Dios? Bueno, según la palabra de la palabra, el pastor mencionó algo sobre cómo Jesús le dio todo, así que debería dar todo. Ok, que incluye mi vida toda. Y Satan tiene tactics. Precisamente, la semana pasada fue sobre el malo, el malo, el malo, el malo, el malo, el malo. Así que deberíamos ser fuertes y creo que eso es lo que deberíamos enfocarnos, ser fuertes en la palabra de Dios. Sin duda, esta semana de oración ha sido de mucha bendición, pero no solamente para los estudiantes, sino para toda la comunidad universitaria y a quienes pudieron verlo a través de las transmisiones. Hemos aprendido sobre el amor de Dios, el perdón, pero sobre todo, y lo más importante, es que Jesús es suficiente. Esto fue Al Cien.